No puedo decir cosas y eso me soño un rapero, por eso me quieren dejar siempre a la cuenta en cero Demoran un precio pero yo siempre soy sincero, soy Aníbal Mechel, silencio de los dos dedos Ey, ey, mira maricona, suena la plaqueta, me va a quedar una toma Hoy los centoromos al final nos me definen, yo es que le repaso y esto que se me define Ey, no me me define, pero a dónde sale, porque el paquete cuando viene a aniquilar a los rivales Esto se define como nave espaciales, porque aquí lo juro es cine, cine pecho especiales Wow, así es porque yo lo traje, normal que te raras la toma, que la come, que te lo amenace Mira lo que yo me traje, que doblo por la mitad como un actor de doblaje Soy una mujer de doblaje, no, en verdad soy un borracho, un muchacho personaje Ey, pues pasado de rosca, me como sanchichas y me dan un Oscar, aposta Hoy lo siento, hasta el final lo siento, ey, yo estoy campeando por nivel Ritmo el ritmo y se use ritmo la piel, al mundo lo descubro porque cumplo mi papel Su papel no lo cumple, porque yo estoy aquí como Brian Mayer Me estás hablando de gas, aquí te lo que almayes Pero me estás cuidando cada vez que en Mayer Voy a hacer que te desmayes Son bombas como la gente, no te metas ni detalles Que sabes que te traje la movie, subí demasiado la movie No te olvido en mi player No te olvido en mi player Haz un corte en esta vida Fabrucci, toma fallida Ritmo el ritmo Te vengo en el acto sincero Te me estás contando Yo te estoy sincero Te rompo el corazón, eres el turno abuelo Detrás de las cámaras, Fernando Tejero Ey, perdón Esto se trata de improvisación Este cine, luces, cámaras y activas Acá era toma fallida, la parte de la pulsión Esos partes, tu depulsión Baja, tabaco, disfunción es ti Porque yo lo bajo, tú no sabes qué Fue conocido como desde tu que atendí Tiempo Tres, dos, uno, cero Y como dice yo, se vive, vive, esto es muy heavy Yo me exhibí como exhibí Tú eres viví Yo estoy viví, my dreamy Tú viviéndolo por streaming Tus pretocinadas me recuerdan a un panini A toda velocidad como un amor, nini Tú quieres jactar mucho con un quesada, tú eres un nini Ey, yo me tira, tú sí que eres un nini Yo estoy jugando, yo soy guayona y tú canerini Yo te mando para fondo de mi niño El primero de la carrera, míralo, la foto finis Gracias Yo sé que te parto Tú estás jodido con una caja de buñe de calamardo No intentas, pero yo creo que te parto Vicente no va a perder, es un alfiler de cuarzo No, te pongo como un coro de cartón Mis rimas son perfectas con el cuadro y calcadón Tú tienes cara de cada mano Pero eres como planta Yo cuento la receta y te da un plantón Tú eres el señor campeón, son verdad Porque quieres subir a la cima, pero vas para atrás Oh, lo siento, esto va a hacer que examar Porque no te voy en serio, se lo toma de relax Que estás diciendo loco, del señor campeón Camino para atrás y la cima la veo de lejos Porque tú eres ella y ahora no me hace lejos Para tú ver la cima no puedes verte en el espejo No me veo aquí con el espejo Blade, el vampiro no puede ver su reflejo La cima es la de lejos Yo la veo de cerca si acerco el catalejo ¡Tiempo! 3, 2, 1 ¡Riva Madrid! ¡Sobre, duele, señores, antiguos!